Yolanda Muñoz Martínez Yo soy de las pobres que existieron que no tenían oportunidad de desenvolverse con la tiranía batistiana Pero que si al triunfar la revolución nos da la oportunidad de desenvolvernos y desarrollarnos Como nos corresponde, como así lo dijo nuestro comandante en jefe Al hacer este llamado Fidel en el abril del 60 Llegó el momento de incorporarme porque yo lo que quería era ser maestra Ya la revolución me da la oportunidad de estudiar lo que yo deseaba Y así ayudar a los que se iban a desarrollar como yo no me pude desarrollar en el tiempo que ellos tenían ¿Entonces usted fue de qué contingente? Del primer contingente porque el llamado se hizo en abril del 60 Nosotros nos ubicaron en campamentos que habían tenido los rebeldes Campamentos al aire libre Porque nosotros teníamos que dormir en hamacas Las hamacas se ponían de árbol a árbol Siempre teníamos un río cercano para formar nuestro campamento Y poder preparar las cosas para comer, cocinar y demás ¿Y a quién usted le dio plazo? Bueno, le dimos a los que estaban cercanos a donde teníamos el campamento Ahí bajo las piedras Los teníamos ahí ¿Eran niños? No, eran adultos mayormente Se lo dábamos a los adultos porque los adultos estaban analfabetos Y entonces teníamos que prepararlo a ellos para después poder preparar a los niños ¿Con qué daban las clases? ¿Cuáles eran los recursos? La que nos daba el profesor guía que teníamos anteriormente Todo era manual Preparamos las condiciones todas para el aire libre Todo era hablado Y con el material que se utilizaba de los libros que ellos tenían y demás Era lo que veíamos o no veíamos No los teníamos que imaginar ¿Por qué? Porque ellos tampoco tenían posibilidades de crear laminario para podernos dar esas clases Bueno, nosotros no tuvimos mucho tiempo Porque nosotros pasamos allí nada más que tres meses Entonces nosotros lo que dábamos, lo preliminar a algunos de ellos Para que ellos tuvieran algo de instrucción Nosotros le fuimos formando la base De los campesinos aprendimos sus necesidades Que nos hablaban de sus necesidades De sus cosas que nosotros tratábamos de instruirlos Para que supieran que todo eso iba a tener solución Pero ellos lo que tenían que dejarse guiar Tenían que oírnos A nosotros que estábamos allí para ayudarlos Para mejorar su estado de vida Para que ellos vieran que la revolución había llegado Para barrer con todo lo malo Que ellos habían tenido y tenían todavía ¿Ustedes aprendieron algo de eso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La forma en que ellos vivían Y cómo ellos se relacionaban Cuánto trabajaban o pasaban Porque las distancias eran muy Eran muchas las distancias Y las condiciones no eran las adecuadas Entonces enseñarles a cómo a pesar de todas esas dificultades Se podía ir venciendo Cogimos un lugar para poder poner Una parte clínica Ante cualquier accidente y demás Con toda una serie de medicamentos preliminares Para poderlo aliviar En el momento que sucediera Cualquier situación inesperada ¿Cómo siente que esa experiencia le cambió la vida? Cómo no, niña Mucho ¿Por qué? Porque yo no fui De vivir en casa Viví en Solaris Un cuarto con seis o siete u ocho personas de familia Un baño colectivo Y un inodoro colectivo Entonces Yo no tuve Facilidad de niñez ni de juventud Entonces Al pasar esto Eso me hizo reconocer Que cuántos y cómo vivían Muchos seres humanos En esta tierra Antes de esta revolución Socialista Entonces Eso me dijo Que Peor es que nosotros Que vivíamos en Solaris Habían otros que vivían en esos campos Y sin tener ningún tipo de condiciones Condiciones Que de verla Es que tú te das cuenta Lo que ese personal Pasaba Y cómo vivían Y cómo se tenían Que ellos Mantener O sea Nos enseñó Mucho 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 ¡Gracias!